Hola, en este video les voy a enseñar a hacer este bonito bordado o la puntada que utilicé en esta tortuga como saben se las voy a enseñar en una muestra espero la entiendan y la apliquen a sus diseños comenzamos en una base de relleno, hebra doble o sencilla como se acomoden en un segundo tono, que yo voy a utilizar este en hebra sencilla comenzamos pisando dos hilos, alzando dos, piso ocho, alto dos vuelvo a pintar ocho, alzar dos hilos, pintar dos, alzar dos vuelvo a pintar acá, ocho hilos, alzar dos y alcé dos hilos, voy a pintar ocho, alto dos, piso dos, alto dos, piso ocho, alto dos y aquí voy a pintar ocho, y alzar dos pero esto no lo voy a contar, lo voy a quitar aquí se vuelvo a pasar por el mismo lado para hacer doble hebra o simular hebra doble para el paso número dos, voy a alzar dos hilos y pintar ocho, piso ocho, alto dos piso dos alto dos y piso ocho, piso ocho piso ocho, alto dos alto dos y piso dos, alto dos vuelvo a pisar 8 alzar 2 a pisar 8 8 alzar 2 pisar 2 alzar 2 y aquí me quedan pocos hilos pero se pisan 8 fijo así vuelvo a pasar por el mismo lado para comenzar el paso número 3 aquí ya pasé dos veces es el paso número 2 ahora el paso número 3 vamos a pintar 8 hilos 8 alzar 2 pintar 2 y alzar 2 pito 2 y alzar 8 y repito lo de acá que es pintar 8 8 alzar 2 alzar 2 pintar 2 alzar 2 pintar 2 y alzar 8 hilos y vuelvo a repetir pintando 8 hilos 8 alzar 2 pintar 2 alzar 2 pintar 2 y aquí y aquí alto aunque no son 8 pero hagamos que son 8 hilos supongamos más y así me sigo dependiendo 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 lo largo de tu de tu lo largo de tu diseño y vuelvo a pasar para hacer el paso número 4 en el paso número 4 ahora voy a pisar 6 hilos 4 6 alto 2 piso 2 y alto 2 piso 4 y alto 8 y repito de nuevo pisando 6 hilos alzando 2 pisando 2 alzando 2 pisando 4 y alzando 8 vuelvo a repetir piso 6 alto 2 piso 2 alto 2 piso 4 y alto los que me sobran acá 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Y regreso de nuevo para el paso número 5. Paso número 5. Voy a pintar 4 hilos. Alzar 2. Pinsar 2. Alto 2. Pinsar 3. Alto 8. Pinsar 3. Repito. Pinsar 4. Alto 2. Pinsar 2. Alto 2. Pinsar 6. Alto 8. Pinsar 4. Pinsar 4. Alto 2. Pinsar 2. Alto 2. Pinsar 6. Y alto. Paso por donde mismo. Para comenzar el paso número 6. Paso número 6. Alto 2. No. Pinto 2. Levanto 2. Pinto 2. Levanto 2. Pinto 8. Alto 8. Pito 2 Alto 2 Pito 2 Alto 2 Pito 8 Alto 8 Repito Pito Levanto 2 Pito 2 Levanto 2 Pito 8 y alto 8 Aquí estoy formando los motivos. Paso para comenzar el paso número 7. El paso número 7. Voy a saltar 2 Pito 2 Alto 2 Pito 8 Alto 2 Pito 8 Repito Alto 2 Pito 2 Alto 2 Pito 8 Alto 2 Pito 8 Otra vez Alto 2 Pito 2 Alto 2 Pito 8 Pito 8 Alto 2 Y pito Pito 9 L Australian Pito 9 Pito 9 L honors Piento 9 aquí en este paso ya voy a alternar los motivos ahora va a ser hacia allá en el paso número 8 voy a pisar 2 hilos levanto 2 piso 8 levanto 2, pisto 2 levanto 2 pisto 8 8 levanto 2 vuelvo a pisar 8 2, 4, 3, 8 alto 2 pisto 2 alto 2 y pisto 8 alto 2 pisto 8 alto 2 y pisto alto 2 y pisto el pato número 8 el pato número 9 voy a pisar 4 hilos alto 8 alto 8 pisto 2 alto 2 pisto 2 alto 2 pisto 8 alto 8 alto 8 pisto 2 alto 2 pisto 2 pisto 2 alto 2 pisto 8 alto 8 otra vez pisto 2 alto 2 pisto 2 alto 2 pisto 1 pisto 1 pisto 2 pisto 1 pisto 2 aquí ya estoy alternando estos motivos Ahora, en el paso número 10, voy a pintar 4 hilos, alzar 8, pintar 4, alzar 2, pintar 2, alzar 2. Pinto 6, y alto 8. Repito este, pintando 4, alzando 2. Alto 2, pintar 2, alto 2. Pinto 2, alto 2. Pinto 4, alto 2. Pinto 2, alto 2. Pinto 6, alto 8. Repito, pintando 4, alzando 2. Pinto 2, alto 2. Y así, se sigue lo mismo. Para formar otro motivo, se va repitiendo. Igual de este lado, aunque no esté completo, se va repitiendo este, este, otra vez este, y así. Paso número 11. Voy a pintar 4, alzar 8. Pinto 6. Alto 2. Pinto 2. Pinto 2. Alto 2. Pinto 4. Alto 8. Vuelvo a repetir. Pinto 6. Alto 2. Alto 2. Alto 2. Alto 4. Alto 8. Alto 8. Aquí, aunque no esté completo, sea así, igual que este. Que este. Acá no está completo, se vuelve a hacer este. Pistando 6. Alto 2. Pinto. No está completo, pero voy a volver a hacer este en mi diseño. Así, a seguir la secuencia. Este es el paso número 11. Regreso para el paso número 12. Paso número 12. Voy a alzar 2. Hilos. Pinto 2. Alto 8. Pinto 8. Alto 2. Pinto 2. Alto 2. Pinto 2. Alto 8. Repito este. Repito este. Pinto. Pinto 8. Alto 2. Pinto 2. Alto 2. Pinto 2. Pinto 2. Alto 8. Estos son los motivos alternados. Este va para acá. Este va hacia allá. Uno va a repetir este. Pistando 8. Alzando 2. Aquí no lo ha completo. Pero sé. Que voy a volver a repetir este. A lo largo de mi diseño. Igual aquí no está completo. Pero se hace este. Regreso. Para enseñar el paso número 13. El paso número 13. Se comienza como el paso número 1. Aquí se vuelve a alternar. Este. En el paso número 13. Se comienza a alternar. O sea que vamos a comenzar a hacer este. Acá. Y como lo vamos a hacer. Para terminar el diseño. Vamos a guiar. Por estos 13 pasos. Después volvemos a empezar este. Nos vamos a fijar. Que aquí deben de ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá abajo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita va a hacer 7. Aquí vuelvo a pisar 2. Alzar 2. Igual aquí. Pisar 8. Alto 2. Piso 8. Alto 2. Piso 2. Alto 2. Vuelvo a pisar 8. Alto 2. Piso 8. Alto 2. Piso 2. Alto. Piso 8. Vuelvo a pisar 2. Y a pisar 8. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya completé 7. El paso número 14. Voy a hacer el paso número 2, al T2, pise 8, pise 8, al T2, pise 2, al T2, pise 8. Alto 2, acá ya completé también los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al T2, pise 8, alto 2, pise 2, alto 2, piso 8, alto 2, vuelvo a pisar 8, me estoy guiando por estos pasos, alto 2, piso 2, alto 2, y piso. Acá ya estoy empezando a alternar mi motivo, estoy empezando a hacer este. Aquí se hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos, acá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y otra vez se vuelven a hacer el primer, el segundo, el tercer paso, el cuarto, el quinto, hasta terminar este diseño o motivo. Aca, y se empieza a alternar otra vez. Y ya así va a ser más fácil, porque con estos pasos, primer motivo, el segundo motivo alternado, vamos a comenzar y a terminar todo el diseño. Aca, y ahorita les muestro terminada la base. Aquí ya la terminé. Primer motivo, segundo alternado, tercero alternado, guiándome por este. El que sigue, el que sigue, me voy a guiar por este, que es este. Y aquí, así quedó mi tortuga, el caparazón. Yo les enseñé desde aquí, de esta parte. Pero ya ven que aquí se hace otra vez este motivo. Acá se hace este motivo. Acá están alternados. Acá. Y así me fui llando. Aquí terminé mi motivo. Comienzo otro. Termino. Comienzo otro. Siguiendo sus pasos. Acá está este paso. Y pues este sería todo de esta puntada. Espero les guste. Y le entiendan. Es fácil. Yo se las pongo como está, me muestra el, el diseño. Y pues espero que la entiendan. Y la hagan. Y gracias por visitar el canal. Y por sus comentarios. Y gracias. Gracias. Y這個 teiktos. Cítulo 7.